Hey, pero que pasa chicos, bienvenidos a un nuevo video de ART y hoy estamos aquí con nuestros dragones ya crecidos, ya veis como estáis viendo, los dos dragones de España, que en verdad se parecen, me recuerdan al Toruk Magdor, o algo de eso, no se como se llama, Toruk Magdor, si me acuerdo como se llama porque he puesto el nombre, pero no me acuerdo el nombre, a ver, Toruk Magdor, no se si habréis visto, lo que habréis visto Avatar, que en la película sale como una especie de bichos, de boches voladores, todo guay, todo eso, pues los colores me recordaron un montón a ese bicho, digo, pues le voy a poner a uno de ellos el nombre de este, luego a otro le he puesto Rocky, por uno que teníamos en la aberración, creo que no me acuerdo, si os recordáis, hembra de Santiago, digo, le voy a poner Rocky, aunque es hembra, así que probablemente, si conseguimos uno macho, pues, porque todos los dragones son hembras, por eso le he puesto a este Eli, y a este, Feli Batore, porque me dice también que le pusiese tu nombre, Feli Batore, un bicho, y aquí le hemos puesto dragoncito este, también me ha dicho nombre para elefante, pero para elefante me gustó Dumbo, directamente, así que lo dejamos ahí en Dumbo, y si tamemos otro le pondré un par de nombres de lo que me habéis dicho vosotros, si tamemos uno de los dos, o sea, uno o dos, que seguramente tamemos más, probablemente, para hacer crías y eso, a ver cómo salen las crías, ya que esta hembra, bueno, hembra de Dumbo, igual te voy a poner Eli, bueno, ya cuando tamé otro ya vemos, a ver, que vamos a hacer en este capítulo, vamos a poner esto un poquito más arrimado, porque no me gusta nada tenerlo tan arrimado, pero como se están pegando cada dos por tres los bichos, también quiero coger madera y eso, porque quiero hacer en el siguiente capítulo, bueno, hacerlo yo aparte, construirme una muralla por aquí, porque me he dado cuenta de que todo esto es una basura, o sea, esto es una basura super grande, eh, tiene tantos velociraptores por aquí, bueno, velociraptores, no, raptores, eh, tocando las narices, básicamente, vamos a meterle el chip y vamos a hacer, vamos a probar el dragón, ya vais a ver lo, lo, como se movía el dragón en la Beratio y como se mueve aquí, por cierto, vais a flipar, mira, es rápido porque le ha dado velocidad, vale, está ahí normal, ¿sabes? pero mirad la velocidad que cogen volando, o sea, es que no tiene nada que, no tiene nada que enviar a un grifo ni nada, es que mira, flipad la velocidad que cogen volando los dichos estos, es que vuela igualmente que un puñetero de pájaro cualquiera y fuera, y encima si le mete echa el impulso, pues flipas en colores, ¿algo te lo quita de empicado? ah, no quita mucho porque, bueno, tiene mucho, bueno, no quita mucho porque ha sido todo pello, ¿viste? ¿cuántos niveles? hostia, me limpico tú, a ver, vamos a hacerlo bien, fijad en el impulso que tiene, lo habéis visto que lo que se hace, lo alto que se llega sin, así que imaginaros, wow, lo he impulsado, pero no hace muchísimo daño, voy a tener que enviarme, porque de momento no va a subir de nivel, voy a coger más este rex, el rex que eléctrico, bueno, tampoco me hace daño, por cierto, mete el grifo ahora el rex, no sé si será porque es nivel, o sea, si lo metí antes, no me acuerdo, pero ya habéis visto que chetada del rex, eh, mete el grifo este, y no sé si ese grifo lo metí antes los rex, o no, o lo han metido con el TLC, y lo han modificado ya, pero no estoy seguro, bueno, mira que pasada, tío, con el dragón, o sea, que te recorres en el mapa y todo igualmente, ¿sabes? pasa que se controla, y es tan rápido que te lo descontrola, pero vamos, nada hace así, y ha llegado a casa, eh, a ver, lo que quería decir es que tenemos que coger, eh, madera por ahí, a ver, están hambrientos, así que están comiendo demasiado, eh, deberíamos coger maderita, para, para hacer, para poder ir a hacer, eh, muros, o sea, poner a hacer, fundatios, los fundatios no sé si son chicos que son, que se pueden apilar uno encima de otro, es lo que me interesa, es la de eso, a ver, también debería coger metal, por cierto, pasa que estas piedras no me dan nada de metal, así que, me da un poquito igual el metal que me dé, pero madera si que me están dando bastante, además que estoy dándolo con el hacha, debería coger bastante madera, porque ya os lo digo, necesitamos hacer, pues no sé, imaginaros una muralla altísima, pues eso, eso que tengo en mente, aquí también podemos pegarle, también quería comprobar una cosa, una caperita aquí, una caperita, quería comprobar, si, si podemos tener gira con los dragones de roca, pero como me han salido, los cuatro que me han salido, me han salido en bra, pues es en plan, pues vale compañeros, no puedo comprar si podemos tener gira o no, ya más adelante, cogeré otro huevo, y ver si podemos sacar crías o no, si no podemos sacar crías, pues bueno, me da igual, me quedo con lo que tengo, y ya está, ya estaría, no pasa nada tampoco, la verdad, lo que sí vamos a hacer ahora, en este episodio, en el momento que llegue la madera, casi deje haciendo los fundatios, ya que tardan, tres o cuatro siglos, van a hacerse doscientos mil fundatios, vamos a intentar, vamos a intentar, no, vamos a coger los, los bichos luminosos de aberratio, y los vamos a tamear todos, que sé que están todos por ahí, más o menos por aquí abajo, hay unos cuantos, ya habéis visto que se llega flipada, la velocidad que tienen los bichos esto, y vamos a abarcarlo por aquí, y aparcado está compañero, a ver, voy a dejar por aquí la madera, voy a coger más, los bichos, lo que he cogido, yo pensé que he cogido menos, metal sí que he cogido una mierda, pero bueno, vamos a dejarlo por aquí, voy a coger también chiste esto, para dejar solo los luminecos, y eso, lumineco, el bulldog, el luminoso, y el otro, ¿cuál era? ah, y la cabrita, no creo como se llama la cabrita, la verdad, a ver, ¿cuánto me da para hacerme? 300 y pico, ya tenemos 380 hecho, por ahí, tenemos aquí unos y pico, bueno, vamos a buscar, vamos a coger semillas, y vallas, y eso, porque no sé, con qué se teme ahora aquí, porque el otro se teme en con seta, pero aquí, no tengo ni idea de con qué se teme, ah, ya se me ha olvidado coger una cosa de arriba, tío, ya se me ha olvidado coger las malditas, las malditas esto, para, lo del teleport, macho, este está aquí dentro, lo podría sacar afuera, pero como lo tengo cogido cariño aquí dentro, cuidándome la casa, pues, a ver, son 4x4, como lo he cogido cariño, cuidándome la casa, pues ahí se queda adentro, a ver, este farmeaba vallas y de todo, mira, aquí tenemos unas cuantas vallas, ah, bueno, si tengo encima semillas, ¿no? pues, bueno, me las voy a poner aquí en el botón, vamos a ponerme mejor las vallas, y voy a buscarlos ya, que están por aquí, a ver, deja de comer conmigo, a ver, estaban, ¿qué hay por aquí? hostia, tenemos un golem aquí, tú, al lado de casa, a ver, tengo puesto el casco, sí, pero como se buguea, eso es un golem, nivel 500 y pico, pues tenemos que tener también un golem, eh, lo tenemos aquí al lado de casa, así que me está quieto, me da igual un poquito el nivel, tenemos ahí un anciano, eh, te voy a subir la vida, o sea, la vida no es el daño, nos han salido, los cantrosauros, estos nos han salido aquí, chaves, vaya expande que antrosaurios, de estos, de quentosaurios, o algo de esos, no sé, no creo que lo se llama, vale, creo que están por aquí los numigekos, o sea, los numigekos, los bichos luminosos en total, es que no sepa que lo llamo numigeku, vaya spawn de bichos aquí, por aquí, eh, un maldito rato, tío, a ver si lo encontramos, mira, aquí hay, ah no, esto es una, ¿verdad se puede atamear? ¿se puede atamear? no creo, ¿no? oigo, eh, ¿tú te dejas atamear? creo que sí, eh, ah no, me dice algo del inventario, pero yo creo que eso es para darle, luminosidad a los, vamos, exactamente lo mismo que, que pasaba en Averratio, vale, si encontramos por aquí alguno, vamos a matar un poco, si subimos en D-N-V a la vez, eh, ¿qué me está atacando? ¿qué cojones me está atacando? ¿Lol? si solamente había tres, pero este, ¿qué nariz ese es? nivel 1600, digo, tío, flipaba, ¿sabes? y me estaba atacando y digo, no moría el bicho, hostia, le he dado velocidad sin querer, verás tú la velocidad que va a tener el bicho, este ahora, a ver, hay que ir de un hidro, bueno, los verdes creo que no tenía gran cosa, vamos a verlo por si acaso, estaban por aquí, eh, los bichos estos, no sé si se acuerdan de donde cogimos al pingüino, hace ya un mesecitos, pues por ahí es donde estaban los, vale, monturas, vamos a cogerlas, total, eso que nos llevamos, de gratis, eh, estaban por aquí, a ver, esto es otro, 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 de luciérnaga, 145.000, hacemos daño al chavé, no sé qué narices le ha pasado al bicho, ¿esto qué son? estos son los pachirrinosauros, creo, que se llamaban así, no estoy seguro ahora, tío, juego a ar, y no me acuerdo como se llaman los bichos, eh, que poca vergüenza, a ver, aquí tenemos mantis, por cierto, podría también hagas mantis con los gusanos del desierto, y los, eh, y los, esto los, ¿cómo se llama? no me sale como se llama el nombre ahora, los inseticidas, esto, para que no te detecten, vale, mantis muertas, eh, me han dado, me han tropeado para temear la cabra, eh, a ver, ¿se puede temear la cabra con esto? si no, estos son los pasteles de, de temear para la cabra, ya veo aquí una cabrita, ¿dónde están las cabritas? ¿dónde está la cabra? está aquí, a ver, cabrita, sí, 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 ahí va, voy a estar también, do, lol, no, me lo creo, nivel, lol, nivel 200, 2000, no, nivel 2267, ¿por qué tengo aquí? ¿y esto es para cortar el pelo y otros materiales? no sé por qué se pueden trazar aquí las, estas cosas, bueno, las vamos a dejar por aquí, porque total, le voy a poner, es que no las puedo llevar a casa, básicamente, te voy a dejar aquí, porque yo te recogeré, amiga, te voy a dejar en, en neutral, comportamiento, eh, atacar a tu objetivo, bueno, neutral, por si te atacan, y ya está, voy a seguir buscando yo a los bichos estos, que no sé dónde mis narices están, porque juraría que estaban por aquí, así que nada, vamos a hacer un pequeño corte, hasta que encuentre algo, y ahora nos vemos, vale chicos, pues no sé, no va a haber corte, porque es que me he venido aquí, y ha sido, dos segundos después, básicamente, y aquí tenemos, ya nuestros luminosos, que hay dos, si son los dos iguales, creo, está por aquí el otro, si el otro también es verde, parece ser que aquí no hay dinos agresivos, tú con qué te tameas, prodigio featherlight, un prodigio, con qué te tameas tú, igual te va a tameas dormidote, no, no deberías, no, ah, se baja, mira, también es el primer bicho, el más toca pelota que hay, ah, que una cabrita, tía, que coño, un mono dorado, tío, que hace, un mono dorado tirando mierda, macho, vale, la cabra se tamea con semillas, pero se tamea muy lento, tío, ¿por qué se tamean tan lento? vamos a darle, esto, uno con cuatro se tamean, pero se tamea lentito, tenemos otra, y si las duermen se tamearán, no tengo, no tengo pocines para dormir, no, pero si tenía de otro día, tío, bueno, la dejaría en el elefante, ahora no me acuerdo, se tamea es súper lento, en 1.600, me hace quedar 2.000 y pico también, y tú, ¿cuánto te tameas tú, el gerbo? no sé, se puede, se tiene que dormir, prodigio, prodigio, ¿dónde está el puto pájaro? estaba aquí, ya me vais a trolear, bichos, a ver, a ver, este, este que viene a robarme, tío, vaya puto pesado, ahora va, si la casca, igual la cabra también se tamea durmiendo, ¿no? ¿eh? no, no me deja tamearlo durmiendo, deja de, pero igual el prodigio sí, en el pájaro prodigio igual sí se tamea durmiendo, porque no tiene nada que ver con esto, vamos a ver, lo que te, pero aquí uno, ¿dónde estás, tío? está aquí, coloca comida en tu inventario, pues va a ser que no, a ver, tío, con la semilla este también es una mierda, pero es que como, ¿cómo os puedo tamear? ¿aquí? no, hostia, que casi lo dodo, a ver si viene, ven, ven, tú ven, premio, tampoco te puedes tamear así, lol, os lo juro que yo no lo mataba, me parece que está muerto, tío, está al revés, lol, habéis visitado como ha caído, pero parece que está al revés, tío, parece que está muerto, pero no está muerto, a ver, voy a buscarla, en la wiki de Pugnazia, a ver si encuentro como se tamea, a ver, vale, los feather lights, se tamean con el instant golden kibble, que es el que nos da los ancianos, chicos, con los plan, los plan especie Z, que no hay aquí, creo, con los iris musrling, que aquí tampoco hay, es que no sé por qué lo ponen, con los mejor berries, con otras berries, pues si de mejor berries tenemos, no se tameaban, tío, madre mía, bueno, y luego los, vamos a buscar los prodigios, vale, con el instant golden kibble, se tamea, así que eso tenemos en casa, el, mira, prodigio glow tile, también hay, este se tamea con la, con la semilla de planta, joder, pues, no tenemos de eso, vamos a ver los de aberratio, normales, como tenemos en la cabrita, también, no está, como no se llama la cabrita, le tenemos bulldog, instant golden kibble, igual se te ven todos, con el instant golden kibble, ¿cómo se llama? pluminoso, está en el español, tío, algunos están en el español, lumi gecko, no, lumi gecko no, lumi gecko no se temea con eso, globe bug, estos son los, estos también se temean, tío, estos son los, estos son los luciérnagans, ¿no? globe bug, son las luciérnagans, también se temean, y no son pasivas, son de las que le tienes que caer, vale, vale, nunca había usado esto, carquinos, y los tienes que noquear, y también se temean con el instant kibble, bueno, vamos a ver, vamos a ver si encontramos el, si me vuelvo a casa en un segundo, y aquí la he liado, porque tengo las cabritas en, esta cabra la tengo aquí para matarla, lo siento cabrita, yo te quería, eh, tenemos que tener por aquí otro pájaro, aparte de ese que me he dormido yo, LOL, una cabrita roja, tío, una cabrita roja, que con semilla no se puede tamear, bueno, voy a volver a casa, voy a por el instant kibble este, y ahora vengo, porque casi no, me puedo olvidar de, eh, casa, no sé cómo estaba atacando, para saurio no, pero para saurio me estaba atacando, eh, instant, cogí el otro día, creo recordar, pero no me acuerdo con quién iba, iba con el, con el primal ese, pero no sé si lo deja aquí, o lo dejé encima mía, eh, instant, mira aquí tenemos, instant golden kibble, tenemos solamente uno chicos, pues solamente vamos a poder damear uno, de momento, la idea de conseguir más en un centenet, ya está, y vamos a ir un momento corriendo, bueno, hemos dicho que había por aquí un anciano, lol, esto que coño es, what, que es esto, prodigio, chatina, tío, no me ha dado, no me ha dado nada especial, había por aquí un, un rey anciano, o sea, sí, un rey anciano había por aquí, y no, no lo veo ahora, bueno, vamos a seguir nuestro camino, ya, vale chicos, puedo ir llegando aquí a otra zona, y tenemos aquí otro prodigio, pedarlay, no, pederleo pulminoso, o sea, pulminoso, y aquí tenemos también una cabrita, hay algo que suena pegando como unos pedazos de ririto, y no sé lo que es, no sé si son los, los eso, y aquí tenemos también una cabrita por redigio, vamos a pillarla, nivel 504, vamos a pillarla de allá, vale, con el instant keep se cambian de una, vale, nice, bueno, eso se cambia perfecto aquí, y se pueden subir, en las cabritas, tío, pero que cojones, lol, pero me estáis viendo, pero que mierda es esta, tío, pero como se mueve esto, por dios, vaya puta mierda, ¿sabes lo que sería guay? que esto volás, yo sería partido el culo volándose, pero que cojones, madre mía, voy a por el featherlight, voy a dejarle, a, este aquí, voy a meterle el, el teleport, aquí está, por cierto, he encontrado chicos, una zona donde salen muchos, muchos estos, muchos, sin nombres, que es el pantano, así que, me estoy planteando, de niñeta, al pantano, en el próximo capítulo, un ejército sin nombres, ¿sabéis lo toca pelotas que son? pues ya sabéis lo que quiero hacer con ellos, vale, aquí hay, ¿esto es un pluminoso? sí, hostia, es otro pluminoso, vale, que parece ser que por aquí, espérate, que viene, aquí algo a atacar, tío, que pesas sois, macho, no sé que me narices, me está atacando, pero me está atacando todo, a ver, ¿qué nivel eres tú? porque el primer prodigio que he visto, era el nivel 280, tío, ¿estos qué coño son? pues, oye, muele un montón el pluminoso, le voy a coger, eh, le voy a coger porque muele un montón, y que suena, son normales estos, eh, chicos, ya que no le habéis puesto los nombres de todos los dragones, si queréis poner el nombre al pluminoso este, joder, es que está súper guapo, eh, mirad lo que mola, si queréis poner el nombre al pluminoso y a la cabrita, ya sabes, a ver, como vuelan estos, ah, este sí vuela guay, este sí está muy guay como vuela, eh, mira como mola, ¿podré coger algo? no, no puedo coger nada, pero este sí mola un montón, este sí mola, tío, es que no es como el otro, es que el otro, eh, ¿y ese puto raptor? ¿dónde va? tío, 2000 de daño, ¿tú qué haces, eh? el puto pájaro, no, 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 me va a asomirme el daño, yo por si acaso, mira, me está agariciendo, ¿me puedo apoyar en su cabeza? no, 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 me lo puedo tamear, pero cuando he conseguido lo del, lo seso de anciano, eh, ese es nivel, me quiero dejar verlo, nivel 400 y pico creo, 400, no, 1.456, y me he cogido un nivel 280, pero ¿qué es esto que hago? Buah, es que no tengo nada para tamearte, ¿sabes? Ya no tengo nada para tamearlo, porque mi maldito dragón se ha comido dos instant kibble, porque dice, be the face, pues be the face, me lo como, así que nada, no tengo para tameármelo, pero bueno, como tampoco lo vamos a usar para combate, pues me da un poquito igual, ¿sabes? Si lo fuese a usar para combate, pues, ya no, la verdad que me lo haría usarlo para combate, pero como lo vamos a tener dentro de la casa, así que me voy a subir dentro de la casa, y lo voy a traer ahí, bueno, vamos a hacerlo, vamos a hacer una miniatura afuera, tameándolo, porque bueno, o sea, molos montos, vamos a ver, eh, ¿dónde están? Prodigio, Sineo, este es uno, aquí está la cabreta, que no sé por qué apareció volando, y, pero dijo featherlight, y aquí está la cabreta, el pajarito, no he chis, vaya, vaya, basada de bien, esto muere un montón, pues son algo más grande de lo normal, son algo más grande, así que, muere un montón, me tendría que pillar a los bulldox y el otro, pero es que como no los he visto allí, y si no, se va a hacer el cámbito de lo súper largo, pues aquí lo tenéis, chicos, y hasta aquí, el vídeo de hoy, ya sabéis, chicos, vamos a ponerlo, mirad, si son grandes, son más grandes que yo, bueno, y hay que ser que haces, ah, se ha puesto, se ha encendido, podemos decirle que se, a ver, podemos decirle que se ilumine, como una cabrita normal, autoactiver, para atenebarlo, se acaban de encender, y tú, se acaban de encender, tío, lo que pasa es que no se nota, si se nota, pero no mucho, y se puede estar mirando al cielo, tío, que ves en el cielo, compañera, bueno, chicos, no, no me enrollo más, y nada, nos vemos en el siguiente capítulo, de Artpug, gracias, ya veremos si, vamos a tomar los Lumigeckos, y el, 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 el pulldog, coño, tío, el Lumigecko, el Lumigecko, me confundo el nombre, macho, yo es que, desde luego, no aprendo nunca, y, también, compañeros, iremos a por el, sin nombre, mira que viene por ahí a atacarme, adiós,